Usuarios argentinos de Twitter se toman el Mundial y la política con humor. Tras la goleada que sufrieron contra Croacia, bromeaban que la devaluación del peso, las altas tasas de interés y los tarifazos se decidían para tapar el fracaso de la selección albiceleste. Hablando en serio, periodistas advertían que el presidente Mauricio Macri aprovechaba los días de partidos para cambiar ministros o despedir a 354 periodistas de la Agencia de Noticias Estatal. En un país loco por el fútbol, los triunfos del seleccionado, ¿ayudan a Macri? ¿Las derrotas lo perjudican? El consultor político Hugo Aime reconoce que los resultados afectan el ánimo social, pero considera difícil que esto impacte en la política. La Argentina está viviendo el comienzo de una crisis que por lo menos va a estar un año, o hasta fin de año mínimamente. Así que cuando la gente va a ir frente al televisor se va a poner contenta, va a ir a la panadería, va a comprar pan duro, y lo va a mirar a Macri, va a pensar en Macri y no va a pensar bien. El sociólogo Pablo Alavarses investiga sobre fútbol y da clases en la Universidad de Buenos Aires. Asegura que la historia mundial moderna demuestra que jamás ha habido relación entre triunfos y derrotas deportivas y políticas, pero advierte que los políticos, y no solo los argentinos, creen que sí existe. Aunque no exista, pero como creen que existe, actúan como si existiera, y entonces creen que los mundiales distraen, que los climas sociales cambian, que un éxito deportivo te puede permitir pasar una medida política impopular, o que un fracaso deportivo te va a causar un daño político. Solo basta repasar algunos resultados significativos de la selección argentina en los mundiales, para convencerse. En 1986, Argentina salió campeón del mundo. Al año siguiente, el gobierno de Alfonsín perdió las elecciones legislativas. En 2002, Argentina quedó fuera en la primera fase del mundial. Al año siguiente, el peronismo fue ratificado en el poder. ¿Qué opinan los argentinos de a pie, que esperan con fe el enfrentamiento de octavos de final contra Francia? Algunos recuerdan que el vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino es amigo y asesor judicial de Macri. Supuestamente los que están en la AFA son los que están con él, y por eso yo creo que sí lo beneficia si llega a ganar Argentina el mundial. Una cosa es el deporte, el mundial, si bien hay cuestiones políticas metidas en el medio, no creo que eso deba influenciar si el presidente gobierna mejor o gobierna peor. Lo pondrá contento, pero beneficiarlo en la parte económica, industrial, todas esas cosas, no, para nada. Las fábricas no van a brotar porque Argentina será campeón. Preocupados por lo económico, los argentinos esperan al menos vivir unos días de alegría si Lionel Messi y sus compañeros vencen en Rusia.